Abri la botella y me pegué unos cuantos tragos Porque tu recuerdo no me deja estar tranquilo Quisiera buscarte pero no más lo pensé Mi orgullo es tan grande que hasta me amarró los pies Besé tu retrato y después lo estrellé en el piso Porque no soporto imaginarte en otros brazos Y sin darme cuenta la tristeza me dolió Quisiera olvidarte y a extrañarte no me gustó Por enamorarme me salieron malos calles Me volví un cobarde ante un recuerdo que dejaste Quisiera arrancarte de mi mente y de mi ser Dicen que este hombre es llorar por una mujer Por enamorarme me salieron malos planes Me volví un cobarde ante un recuerdo que dejaste Quisiera arrancarte de mi mente y de mi ser Dicen que este hombre es llorar por una mujer Y eso ya lo comprobé Por enamorarme de alguien que no vale nada Y entregarle todo a la persona equivocada De acostumbrarte en lágrimas a aprender la lección Pero eso de rogar la verdad no me gustó Besé tu retrato y después lo estrellé en el piso Porque no soporto imaginarte en otros brazos Y sin darme cuenta la tristeza me dolió Quisiera olvidarte y a extrañarte no me gustó Por enamorarme me salieron malos calles Me volví un cobarde ante un recuerdo que dejaste Quisiera arrancarte de mi mente y de mi ser Dicen que este hombre es llorar por una mujer Por enamorarme me salieron malos planes Me volví un cobarde ante un recuerdo que dejaste Quisiera arrancarte de mi mente y de mi ser Dicen que este hombre es llorar por una mujer Y eso ya lo comprobé Dicen que este hombre es llorar por una mujer Y eso ya lo comprobé